Ya, tranquila. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Cuidado, a ver, se va a estrellar, miren. Qué heredadísima, mamita. Ay, Dios mío. Cuidado, cuidado. Cuidado con la niña. Qué pena, pero solo puedo ingresar una persona. Déjame, yo voy su heredita, ¿sí? Ay, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¿Qué hubo, mía? Medina, ¿qué hubo? ¿Usted dónde anda? Mía, le dije que iba a darle una vuelta aquí a la hora del parqueadero a ver cómo iban las vainas. Pues es que la niña, ¿cómo le parece que la maluca era esa que tenía se le agravó y el médico dijo que teníamos que venirnos para acá para la clínica? ¿Cómo así? ¿Y qué le están haciendo? Pues qué va a hacer, la están valorando. Por amor de Dios, venga, vengase para acá, que es que Boris entró y yo me quedo aquí sola y me estoy chiflando. Usted se tranquiliza, yo voy a coger el carro y me voy para allá. ¿En qué clínica están? Vea cómo está mi muchachita. Dentro de lo posible está bien, señora, no han salido los resultados de los exámenes. Pero está bien, ¿entonces yo por qué no puedo estar con ella? Señora, porque solo puede entrar una persona por paciente y ya se encuentra el marido allá adentro. Enfermera de la Torre. Un momento, por favor, cuando yo sepa algo vengo y le aviso, pero por favor, espera acá, tranquila. Sí. Ay, Manuel, yo sé que son mis hijos, no me lo tiene que decir. ¿Pero es que usted cree que yo me mantengo rascándome la panza? No, señor, estoy pegada a ese computador con una montaña de trabajo y ya. Y lo dejo porque el patrón no lo necesita. Ay, le dejo su café. Mamita. Mami, ¿usted fue que se metió a la brava o qué? No, que a la brava, si la enfermera ni me vio. Ojalá no se me hagan mi problema ahorita. No, tranquila, suegrita. Si tengo que hablar con el director, hablo. Pero si nadie me la saca de aquí, no se preocupe. Gracias, Boric. ¿Cómo se siente, mi amor? Adele mucho. Pero yo lo único que quiero es que la niña esté bien, mi amor. Tranquila, mamita, que la milagrosa me la cuida usted y a la niña, ¿oyó? Con permiso. Señora, por favor, ¿usted qué hace aquí? Doctor, ¿qué pasó? Acabo de dar la orden para que la preparen para cirugía. Tiene peritonitis y la vida de la bebé y de Mauri pueden estar en riesgo. Pero es santísima. ¿Qué tan riesgosa es la cirugía? Bueno, pues, yo quiero ser muy franco con ustedes. Vamos a tener que intervenir sin anestesia general. ¿Qué? ¿Me la... ¿Me la va a abrir a palo seco? Bueno, no, pues, vamos a aplicar anestesia local. Es lo único que podemos hacer. No importa, doctor. Haga lo que tenga que hacer, pero, por favor, que la niña esté bien, ¿sí? No te preocupes. La niña va a estar muy bien. Yo lo que te pido, Mauren, es que tengas mucha fortaleza, porque no solo vas a tener que manejar las molestias por la intervención de la anestesia parcial, sino también todo el dolor del posoperatorio, con calmantes muy suaves. No importa. Yo me aguanto lo que sea. Doctor, Mauren, ¿corre algún riesgo? ¿Qué es esa cara suya? Es que usted me salva a mi hija y a mi nieta. Porque es que yo no puedo dar algo que se me muera el hoyo. ¡Ya! Mami, creo que estamos perdiendo mucho tiempo. Enfermera, por favor. Mami. Mamita. Yo solamente le quiero pedir si me llega a pasar algo. Usted quédese con mi niña, por favor. Ya, Mauren, no se le ocurra decir eso. A usted no le va a pasar nada. ¿Oye? No. Mamita. Lo que yo haría es por que usted no sufriera así. ¡Ay! Cuidado, ya me guardo. Tranquila, ¿ya? ¿Qué le ha hecho? Cuidado, cuidado. Tranquila, mi amor, tranquila Todo va a salir bien, mi amor Todo va a salir bien, tranquila Todo va a estar bien, vaya tranquila Dios mío, Dios mío ¿Qué pasó? ¿Se la llevaron o qué? Medina, la tronque ya hará cirugía porque su hija corre peligro ¿Qué? No, pero eso no puede ser Yo tengo que ir a verla, ya vengo Tranquilo, Medina, tranquilo Esa es mi niña, yo tengo que estar con ella, no me demoro, ¿sí? Mírame, Medina, le voy a decir una cosa Maurel y la niña van a salir perfectas Y yo, van a salir perfectas Si a la niña le llega a pasar algo y yo no la vi Yo nunca me lo voy a perdonar Permiso